Hola, ¿quieres saber cuáles son los 5 mejores consejos para renovar su casa? Muy bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que has decidido comprar una propiedad o quieres comprarla, entonces estás pensando en qué elementos de decoración debes utilizar. Entonces, lo más común, hay 5 elementos que tienes que tener en cuenta que son los más usados a la hora de decorar esta propiedad cuando la quieres comprar para vivirla en ella o flipiarla de comprar, repararla y venderla, que es lo que les recomiendo a la gente. O sea, entre los 5 puntos el primero sería el revestimiento de piso y azulejo. Por acá te dejo una tarjeta de una guía de los diferentes tipos de pisos que puedes encontrar y la diferencia que puedes encontrar entre el piso de cerámica y el piso de personamato también entre el piso de engineer floor o el laminado o sea, diferentes tipos de pisos que es el primer punto que tienes que tener en cuenta ya que cuando vas a comprar la propiedad que la vas a reparar y la quieres vender o una propiedad que estás viviendo en ella y al cabo de los 5 años la vas a vender entonces el primer punto que tienes que fijarte es en todo el revestimiento de piso y azulejo ya que qué tipo de losa, si vas a usar losa de porcenamato o losa cerámica en tu baño que te ves un video por acá ya que tienes que fijarte en esto ya que te va a servir a la hora de comparar y decir, bueno, qué materiales voy a usar acá dónde realmente vale la pena usarlo ya que en la propiedad digo bueno, voy a hacer una remodelación al piso tenía piso de madera, lo cambié puse el piso de losa o quiero mantener el piso de madera en un área determinada o para darle un look especial a la casa o sea, tienes que jugar con estos aspectos que te van a servir le van a dar más fuerza o no a la propiedad en ese tipo de espacios con estos tipos de materiales el otro punto es el tratamiento de las ventanas ya que es otro punto importante a la hora de tener en cuenta la decoración ya que vas a mejorar la propiedad ya que las ventanas por ellas pueden entrar te puedes evidentemente utilizar, yo vivo aquí en la Florida y con el tema de los huracanes te puedes encontrar ventanas contra impacto o ventanas regulares que le ponen los shorter o sea, que es un sistema de protección que le ponen entonces, la ventana lo puedes utilizar el vidrio de diferentes colores te va a dar un paso de la luz diferente puedes utilizar los blank covers o sea, todos los que son las cortinas diferentes modelos ya que te puede pasar el viento puedes crear ventanales amplios ya que hay una transición en espacios de uno a otro y te ayuda, sabes, al tema de cuando vas a preparar la cocina te crea una cocina más luminosa y tienes que utilizar menos la energía eléctrica entonces, creas diferentes espacios y por eso te digo la importancia que tienen las cortinas en los ventanas ya que ayuda, le da un punto le da un acento a la propiedad cuando uno entra a los diferentes espacios de la misma el otro punto que debes tomar en cuenta a la hora de renovar debe ser la pintura, ya que te puedes encontrar ya que los colores son bien importantes ya que los colores son bien importantes y van a definir espacio entonces, dices, bueno, ok voy a coger la pintura y digo, aquí en la sala voy a utilizar colores claros y en los cuartos te debe tirar sobre los colores oscuros así pasa también cuando tienes una propiedad o tienes un restaurante por lo general siempre ves que buscan colores oscuros ya que unas luces pequeñas en diferentes focos para crear un ambiente agradable así debe hacer lo mismo en tu habitación buscar, no colores o sea, muy negro profundo pero sí colores tirando a que crea un ambiente confortable con pequeñas luces en diferentes puntos de la misma eso te ayuda a que te sientas confortable recuerda que en la habitación simplemente vas a descansar ya que puedes utilizar poner lámparas accesorias en caso de que necesites estudiar y demás pero por lo general uno va a descansar a ese espacio para estudiar y a ver televisión eso tiene espacios terminados en la propiedad que los colores tienen otra tonalidad que no son tan efusivos o tan fuertes como te lo puedes encontrar en la cocina, por ejemplo ya que puedes jugar con diferentes espacios con esta coloridad la relación cocina-comedor jugar con ese espacio con los colores ya que te va a ayudar marcar siempre que tengas un plano vertical dependencia donde le está dando el sol nunca le está dando de frente si le tienes en vertical ahí puedes utilizar un color diferente para acentuar ese espacio y se va a ver bien agradable el otro consejo que hay que tener en cuenta es el papel tapiz ya que o wallpaper como se le llama ya que acá en los Estados Unidos se estila mucho poner en las diferentes paredes a partir de la pintura poner este tapiz entonces le va a dar una tonalidad o una textura le está dando a la pared y se ve una profundidad de campo se ve ves ese contraste de colores que te ayuda mucho a acentuar la propiedad todos estos elementos que te estoy hablando no son caros sabes que puedes encontrar ofertas en los diferentes suppliers y puedes estar jugando y hacer de estas renovaciones o sea tienes que tener esto siempre presente ya que puedes jugar solamente no puedes pintar una parte de la casa pero la otra puedes utilizar este wallpaper o papel tapiz que te ayuda a lograr contraste en los cuartos lo puedes lograr porque en la cocina hay diferentes tipos de colores el precio también lo puedes estar buscando en diferentes ofertas te va a ayudar ya que cualquier arañazo o rayón que haya ahí lo puedes estar tapando con eso y la persona no lo va a ver entonces tienes que tener en cuenta esto otro elemento a la hora de pensar en tu renovación el último consejo y no menos importante cuando vas a renovar tu propiedad es que tienes que fijarte en la iluminación ya que la iluminación ya que puedes crear tanto luces específicas en lugares determinados como en la cocina en la sala o puedes crear un corredor y esas luces van guiando te van dando un sentido la iluminación en dependencia con los dimmers o los controladores que se le ponen en la pared puedes bajar esas luces y subirlas y entonces creas ambiente por ejemplo en la sala o igual que en el comedor y pasa en la cocina y en el cuarto son diferentes espacios que tienen diferentes usos entonces puedes jugar con esas luces dimiarlas bajarlas subirlas en dependencia de la función que estás a hacer y vas a lograr que con estos aspectos estos cinco elementos que te estoy hablando vas a lograr que tu propiedad tenga un poco o sea nada más un 20% un 20% un 30% más de valor de lo que si lo dejas regular y sin fijarte en estos aspectos entonces tienes que tener en cuenta esto cuando vas a hacer tu renovación que te va a ayudar a que ese comprador potencial que quieres para tu propiedad venga y no lo piense dos veces y te compre la propiedad si te ha gustado este video por favor dale like comparte en las redes sociales por favor suscríbete acá a este canal y con esto estarás pendiente de todos los videos que irán saliendo nuevos que te ayudarán en tu proyecto de construcción muchas gracias